Buenas tardes compañeras y compañeros congresistas, a las autoridades integrantes de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, público presente y a quienes nos visitan a través de las redes sociales. Con permiso de la mesa directiva, mi nombre es Maricruz Jaco Godoy, representante del municipio de Cozumel, estudiante de Derecho de la Universidad Partenón de Cozumel. La discriminación es el peor problema del siglo XXI, es responsabilidad del Estado crear el bien común, reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sus acciones deben ser garantistas y estar apegadas al conocimiento científico y no a las modas y ocurrencias del momento. Las políticas públicas tienen efectos positivos en la calidad de vida de las personas, también pueden producir efectos negativos. Podemos constatar que los indicadores de calidad de vida en todos los rubros nos no ha mejorado, por el contrario, los datos oficiales reflejan el deterioro que estamos viviendo. Salud, seguridad, estado de derecho. Estamos siendo rehenes de las ocurrencias de distintos grupos que han alcanzado el poder sin tener bien claro para qué quieren tenerlo. Ocurrencias de todos los partidos políticos. La realidad es que nuestra calidad de vida hoy en día se va deteriorando. El problema es preocupante. La razón es que los partidos políticos se han puesto por encima de la ley. En un sistema republicano esto es inadmisible. En un momento en el que enfrentamos una gravísima crisis de estado de derecho, no podemos permitir la institucionalización de la violación de la ley. La ley electoral que nos rige es precisa. No hace ninguna distinción. La ley designa que no habrá cavidad de ningún tipo de discriminación. Mediante un acuerdo publicado el 17 de diciembre del año 2020, con nombre, acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual en su punto octavo nos establece los criterios aplicables para el registro de las candidaturas y aplicables para los ayuntamientos. Este acuerdo contiene acciones afirmativas, las cuales a la norma se traducen como discriminación positiva. En mi municipio no existen comunidades indígenas, de acuerdo con datos oficiales, ni las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad. El estado en el Instituto Electoral impuso acciones de discriminación positiva en áreas obviamente de cuotas de poderes para que los partidos políticos, en lugar de buscar que sean los mejores los que ocupen los cargos de responsabilidad pública. Por consiguiente, la acción afirmativa, comúnmente conocida como discriminación positiva, nace de reconocer ciertos grupos enfrentados históricamente a barreras e injusticias sistemáticas. La intención detrás de esta discriminación positiva es noble, rectificar estas desigualdades y fomentar una sociedad más inclusiva. La jurisprudencia 3, diagonal 215, nos establece que estas cesarán una vez que estos grupos vulnerables ya hayan tenido esa oportunidad, ese impulso. Hoy en día vemos que tenemos una gran participación de las mujeres, que hace muchísimos años se consideraba que no se contaba con los mismos derechos, que no teníamos participación al voto, que actualmente, si nos damos cuenta, las mujeres ocupamos más puestos de cargos públicos. Eso es un gran avance, pero nos estamos olvidando de algo importante, que todos somos iguales ante la ley, de la misma forma que todos tenemos derecho a la paridad de género. La tensión entre corregir injusticias históricas y mantener una sociedad meritocrática es un equilibrio delicado que requiere una consideración reflexiva. Es crucial que nos involucremos a un diálogo abierto sobre la efectividad de la discriminación positiva y evaluamos constantemente su impacto. ¿Estamos fomentando su entorno donde el talento y el esfuerzo son recompensados independientemente del origen de cada persona? Estas son las preguntas que demanda nuestra atención. Mientras navegamos por las complejidades de la discriminación positiva, considero importante alzar la voz ante esta máxima tribunal quintanarruense para decir de manera clara en el Estado más joven las juventudes queremos un verdadero, verdadero cambio en el Estado de Derecho. Las juventudes nos preparamos para ser mejores, para que se perfeccione en general la vida pública. Los invito a reflexionar y considerar esta propuesta que pretende evitar de manera contundente la discriminación positiva. En nuestra vida política poner en mejores manos las responsabilidades de las políticas públicas por lo anterior queda a su consideración lo siguiente y teniendo en cuenta que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que no se debe permitir ningún tipo de discriminación. se reforma el artículo segundo de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. artículo segundo el poder dimana del pueblo el cual designa a sus representantes mediante elecciones libres, auténticas y periódicas a través del sufragio universal libre, secreto, directo, personal e intransferible. Es derecho de la ciudadanía ser votada para todos los puestos de elección popular teniendo las cualidades y calidades que establece la ley en materia y solicitar su registro de manera independiente cuando cumplan los requisitos y condiciones en los términos que dispone esta ley. Los derechos políticos y electorales en la entidad se ejercerán sin discriminación por origen étnico nacional género edad discapacidad condición social condiciones de salud religión opiniones preferencias sexuales estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas libre de violencia política en contra de las mujeres por razón de género grupos sociales vulnerables o en situaciones de riesgo incluyendo cualquier tipo de acción afirmativa o que pretenda beneficiar a cualquier grupo o segmento de la sociedad. Por mi parte es todo muchas gracias es cuanto. Aplausos 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 Aplausos